Hola, soy Adela Ucar. La crisis del petróleo en los años 70 hizo que tomáramos conciencia sobre el carácter finito de las reservas de combustible. Nuestra preocupación motivó que comenzáramos a hablar de energías renovables, es decir, las que derivan de fuentes naturales y que tienen una tasa de reposición más rápida que la de su consumo. 50 años más tarde, nuestro principal reto no es el agotamiento de las reservas, sino el cambio climático ocasionado por las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles fósiles. Así que ahora ya no sólo hablamos de renovables, también de energías limpias, aquellas en cuya producción se generan la menor cantidad de gases de efecto invernadero y de impactos asociados posibles. Todos hemos visto parques solares o eólicos en nuestros campos o en nuestras cumbres, con lo que todavía no estamos tan familiarizados es con verlos sobre el agua, pero se está demostrando que tienen muchas ventajas. ¿Nunca te acostarás sin saber algo nuevo? Voy a contártelo. Allí a lo lejos podemos ver un aerogenerador marino. Es mucho más grande que los que vemos en tierra y no es el primero en el mundo. En Dinamarca ya existe un parque eólico marino desde 1991. A esta energía se le llama offshore y está demostrando que aprovecha mejor las corrientes de aire más potentes y constantes que se forman mar adentro. En España ya se están definiendo proyectos concretos en Canarias, siguiendo las indicaciones de la hoja de ruta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que establece los objetivos de generación, las zonas con mayor potencial y la forma de realizar las concesiones. En el caso de la energía fotovoltaica flotante España cuenta ya con buenos ejemplos, como es el caso del Parque Sierra Brava en Cáceres, con 3.000 paneles solares que flotan sobre las aguas de un embalse artificial de uso agrícola que genera 1,3 megavatios de potencia pico directamente conectada a la red. Los parques solares sobre agua tienen una mejor eficiencia debido a que el agua produce un efecto refrigerante constante y en ellos hay mucho menos polvo. Además, tienen otras ventajas asociadas que influyen positivamente en el medio. Reducen la evaporación y la proliferación de algas en el embalse. En la Comunidad de Madrid se está realizando un interesante proyecto piloto de fotovoltaica flotante realizado por Canal Isabel II en el depósito inferior de la central hidroeléctrica de Torrelaguna. Cuenta con 3.770 paneles y 1,7 megavatios de potencia. No hay duda de que este es un buen ejemplo de hibridación de dos energías renovables al combinar la hidroeléctrica y la fotovoltaica. Para alcanzar el objetivo de neutralidad climática en la Unión Europea, el agua puede suponer una potente plataforma a medio plazo para el desarrollo de energías limpias. Y no podemos olvidar que para ser considerado un buen ejemplo de energía limpia, deberán integrar estudios y medidas ambientales para modular y atenuar los posibles impactos sobre el paisaje y la biodiversidad. Desde la Fundación Canal están comprometidos con la búsqueda de soluciones al cambio climático, entre otras fórmulas a través de actividades de divulgación, como la reciente conferencia Vida Cuántica, el otro lado de la realidad que podéis disfrutar en la web de la Fundación. El agua puede jugar un importante papel en el desarrollo de energías renovables y limpias. Y así estaremos protegiendo a lo que más nos importa, nuestro planeta.